En más noticias, los abogados defensores de los militares vinculados al caso Jesuitas llegaron a la Cámara Primero de lo Penal para presentar un escrito a favor del proceso del Coronel Guillermo Alfredo Benavides. Los abogados además aseguraron que ayer por la tarde la Sala de lo Constitucional les notificó la resolución favorable de habeas corpus para 17 militares ligados al caso. Nosotros presentamos estas exhibiciones personales de carácter preventivo a la Sala de lo Constitucional y hasta esta fecha prácticamente hemos tenido una respuesta, entendemos, favorable de esa petición tal como expresaba el licenciado Quintanilla anteriormente. Esto lo que significa es que la Sala de lo Constitucional ha hecho un examen de legalidad de nuestra petición y ha sido de alguna forma evaluada.